Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, Conred, reportó un sismo de magnitud 5.2, en la región epicentral Océano Pacífico, informó el organismo en su cuenta de Twitter. La dependencia señaló que el sismo se registró al filo de las 9.47 de la mañana, tiempo local, en las ciudades de Quetzaltenango, Retalúleu, Chimaltenango y Guatemala, hasta el momento se no se reportan lesionados ni heridos por el fuerte movimiento telúrico. En una información preliminar, el sismo lo habían catalogado de magnitud 5.7, con epicentro a 109 kilómetros al suroeste de San Marcos. Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, de México registró un sismo de 5.5 grados Richter frente a las costas de Chiapas, en la zona limítrofe con Guatemala, en su cuenta de Twitter, detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 9.47 horas, con epicentro 132 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento no se reporten víctimas ni daños materiales, tales.